El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado adquirió 200 ventiladores procedentes de China para la atención de pacientes con COVID-19 en el país. Mediante un comunicado, el Instituto detalló que los ventiladores complementarán el equipo en las 112 unidades médicas del Issste dispuestas para la atención de pacientes infectados con el virus. Durante la recepción del equipo, el director del Instituto, Luis Antonio Ramírez Pineda, agradeció al canciller Marcelo Ebrard por su apoyo logístico para atraer los equipos. Además de los 200 ventiladores para el Issste, arribaron en el decimoprimer vuelo del Puente Aéreo México-China 88 adicionales donados por el Consejo Farmacéutico Mexicano, 300.000 pruebas PCR y 500.000 guantes de exploración para el Instituto de Salud para el Bienestar.